Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper, mega bien. Yo soy La Trópica, La Trópica del Pau y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, estoy muy feliz porque este día nos encontramos en el Centro Histórico. Quiero ver, quiero compartirles el ambiente navideño, pero antes voy a saludar. Dice Ana Esther, Pau, me encantan tus videos, gracias por contagiarme de tu alegría. Saludos desde Santa Tecla. Muchísimas gracias Ana por tu apoyo, saludos y bendiciones, que Diosito te bendiga. Y muchísimas gracias por esas lindas palabras. Vamos con Sonia Córdoba, dice precioso lugar, por eso me encantan estos videos. Porque para nosotros que vivimos fuera del purgarcito, tú nos muestras lugares preciosos. Otro lugar en mi lista para ir, te comento que por ti he ido a varios lugares. ¡Woo! ¡Me encanta! Gracias Pau, sigue adelante desde Dallas, Texas. De verdad, muchísimas gracias Sonia, que Diosito te bendiga. De verdad que me hace muy feliz que ahí estés anotando ahí la lista de lugares, de verdad. Lo hago con mucho cariño. Y pues bendiciones desde acá, desde el Centro Histórico para ti y toda tu familia. Y vamos con Marta, dice, buen video Pau, qué hermoso atardecer. No, es que la verdad que estaba precioso y con la piscina. No, me encantó. Muy bonita, dinámica, hijas y madres. Muchas bendiciones para todas y sigan disfrutando de esos lugares hermosos en el bello purgarcito. Sí, la verdad que yo adoro mi país y tenemos lugares preciosos, maravillosos. Muchísimas gracias por su apoyo. La verdad que la pasamos increíble. Fui amada entre madres e hijas. La pasamos súper bien. Y les recomiendo muchísimo también el lugar Sunset Rock. Así que amigos, hoy sí podemos comenzar con este video. Estoy muy emocionada y muy, no sé, como que es que ya viene la época navideña, amigos. Y ya falta poco. ¿Cuánto falta, mamá? Ya como... Ya la otra semana. No, ya está el fin de semana. ¿El domingo? No, el sábado. ¿Sábado? ¡Cae! No, hombre, qué barbaridad. ¿Qué van a hacer? ¿Qué planes tienen con sus familiares, con sus amigos? Miren, la verdad que nos hemos venido acá al Centro Histórico. Está súper alegre. Hay mucho movimiento a pesar que es lunes. Vamos iniciando la semana y créanme que eso está súper movido. Así que ahorita me van a acompañar a esta aventura. Amigos, de verdad que yo ya quiero bailar esos cumbiones navideños. Miren, estos arbolitos súper bonitos por todos lados. Bastones. Miren las personas cómo disfrutan solo estar sentados, ver las luces. Miren, el Gran Imperio con todos los poderes, con luces coloridas. Me encanta. Ya compraron su estreno. Bueno, hey, díganme aquí si ya lo compraron, no lo han comprado. O simplemente no compran estreno, amigos. Claro que sí. La verdad que lo... ¡Hola! Eso. La cosa es pasarla bien con nuestros seres queridos. Así que miren, hay algo que he venido también por acá. Es por el nuevo Starbucks. Quiero ver qué tal, dónde está. Así que bueno, continuemos. Amigos, ahí viene el trencito. Me encanta. No, me encanta. Cómo se la pasan las familias salvadoreñas de increíble acá en el Centro Histórico. Miren qué belleza. Aquí tenemos pintura. Vamos a preguntarle al Grinch qué tal, cómo ha estado. Vamos a ver. Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo me le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hágame un bailecito. Bailecito. Eso. Eso. Ay, me encanta. Gracias, Grinch. Pásala bien. Tenemos nuevos personajes. Miren, fotos con el Dino. Qué barbaridad. ¿Cómo está? Bien. Bien, alegre. ¿Cómo me sabe? Bien, contento. ¿Contento? ¿Contento? ¿Contento está el Dino? ¿Qué tal? ¡Eo, eo, eo! ¡Qué chido! Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. ¡E, e! Aquí en el Centro Histórico. Gracias. A ustedes. La verdad que la pasamos increíble. Y acá está el famoso Starbucks, por favor. Qué espectacular. No me están pagando, ¿verdad? Por publicidad. Pero qué chivo que tengamos nuevos restaurantes. No más cafeterías acá, en el Centro Histórico, para disfrutar de un cafecito. Y ahí está bonita y todo. Quiero ver adentro cómo es el estilo, el concepto. Así que, vénganse conmigo. Amigos, ya entramos al Starbucks y miren qué bonitas esas butacas. Miren esas mesitas súper divinas. O sea, me encantan las cortinas color rojo. Siempre mantienen el concepto del Centro Histórico. Miren qué belleza. Y está bastante lleno. La verdad que está súper bonito para que vengas a tomarte un café. Y con esta vista, amigos, del Centro Histórico. Me encanta. Este mesito está, pero espectacular. Miren las lámparas. Y hay movimiento. Miren a mí, mami, con todos los poderes. ¿Qué vas a pedir, mami? Pues, a mí como me hace daño el café ya a esta hora, un jugo de naranja con croissant. Un jugo de naranja. Sí. Ok. Amigos, qué rico cayó el cafecito. La verdad que súper bien porque llegan las personas y empiezan a tomar fotos, se la pasan bien. Y eso es lo importante, amigos. La verdad que me encanta esta innovación. Me encanta. Y miren, vengan por acá. Vemos a muchísimas personas extranjeras que vienen acá al Centro Histórico. Y vamos a hablar con un chico por allá que no sé si es coreano, chino, no sé. Pero está hablando con el soniquito. Está Sonic. Tenemos aquí a un amigo. Y ya vamos a ver qué tal. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Porque aquí hay tantas cosas que ver y que hacer en esta época navideña acá en el Centro Histórico. Que les quiero compartir todo y uno no sabe por dónde empezar. Vámonos. Amigos, nos encontramos a un amigo que nos visita desde China. Tom, él no habla inglés, no habla español, pero para que sirva el traductor, amigos, claro que sí. Entonces, él nos va a decir en estos momentos qué piensa de nuestro país El Salvador. ¿Qué piensa de nuestro país El Salvador? Tom, es su nombre, Tom. Ok. Aquí vamos a poner, bueno. La traducción. La traducción. Ay, ¿cómo voy a hacer? Claramente, no sé qué dijo nuestro amigo y no pude traducirlo, pero si alguno de ustedes saben, chino, por favor, déjenmelo en los comentarios qué fue lo que dijo. Gracias. Gracias. Pero bueno, sí, cuando él es así es porque, bueno, ok. Le gusta el lugar, muy bonito. Le gusta el país. Ok, eso. Yo soy de Francia. ¿De Francia? Sí. ¿Y qué piensas de El Salvador? Pues, realmente, muy bien. Muy bien. Aquí os vine la primera vez en 2018. ¿2018? ¿Qué? Sí. ¿Y cuál fue el primer lugar que visitaste de mi país? Aquí yo creo que fue Santana. ¿Santana? Pero qué buen español tener. No, me encanta. Aparte del francés, ¿qué otro idioma hablas? ¿Y español? Francés, inglés y español. Wow. Oh, my God. ¿Y cómo se dice? Dime algo en francés. Bonsoir. ¿Cómo te llamas? Bonsoir. Bonsoir. Gracias. Me dijo un pajarito que eres viajero. Sí, yo soy mochilero. Mochilero. Me encanta. ¿Cuántos países has visitado? Yo conozco 90 países. ¿90? Y apenas llevo 12. Desde el 2013. Desde el 2013. Sí. Wow. ¿Y cuánto tiempo vas a estar aquí en El Salvador? Hasta enero. Hasta enero. Sí. Wow. El propósito de este diaré y de la exposición sería hacer un documentario. Tengo el canal de YouTube. Ok. Se llama Germs Travel Documentary. Ok. Por Facebook, YouTube, Instagram. Vaya amigos, se entienden ya del nombre del canal y de todas sus redes sociales. Para que puedan ver todo lo que él hace, el contenido. Y en este canal salen los 90 países. Los 90 países. De Alaska hasta Madagascar, hasta la India, hasta China. De Pulau Rhin. Wow. Mira de hecho. Vamos a mostrar algo. Ok. La meta sería hacer una película. Wow. Impresionante. De todos los países que has visitado, ¿cuál es el que más te ha gustado? A mí me gusta mucho Madagascar. 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 Ah, Madagascar. Madagascar es una isla en el lado de África. Y realmente a mí Madagascar me llama bastante la atención porque la gente es una hospitalaria. Y en el día de a mí me gusta conectar con Madagascar y con el pueblo para aprender y aprender más de la cultura. Sí, qué bonito la verdad. Amigos, bueno, la verdad es que estoy muy impresionada. Viajar por 90 países es una locura. Y qué chivo la verdad conocer diferentes culturas. Bienvenido a mi país, El Salvador. Muchas gracias. La verdad es que qué bonito tenerte acá. A ustedes. Espero que disfrutes mucho de nuestras playas, de nuestro centro histórico. Y no sé si le quieres decir algo a mis amigos por acá. Algún mensaje, motivación, lo que sea. Pues a mí realmente en todos los lugares donde he estado me gusta saltar. Como brincar. Saltar. Brincar, sí, saltar. El miedo a la acción. Porque yo creo que en las asociaciones de hoy hay bastantes personas que tienes como miedo. Deciría su sueño. Deciría la cosa que le agante y que le agante la mente. Entonces a mí, la cosa que he hecho de compartir. Saltamos del miedo a la acción. Y tenemos solamente una vida. Entonces la vida es hoy, no mañana. Eso. ¿Sabes qué podemos hacer? Unirnos con él y conocer más países. Qué genial. O sea, son muchos países. Y hay que seguir nuestros sueños así como dice él. Y no tener miedo. O sea, hay que seguir adelante y no para atrás. Y en década de 18, salí todo. Entonces, ¿cuántos años tienes? 29. 29. Wow. Imagínate todo lo que ha recorrido. Todo lo que ha recorrido. No, esto es impresionante, amigos. Comenten por acá qué país te gustaría viajar. Amigos, miren. Tienen colones. Ni nosotros usted. ¿Hace cuánto? Hace una semana. ¿Qué? ¿Qué? Sí, 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 sí. Wow. Y todos aquí sorprendidos. Amigos, increíble. Esto es impresionante. Miren cómo tiene ahí su exposición. Todos los salvadoreños. Increíble. O sea, es que... Es una reliquia, ¿verdad? 90 países. Para más, él tiene esos... Uno de los colones. No, amigos. Qué barbaridad. Y él, pues... No. Me he quedado... O sea, hasta el mensaje que dio hasta a mí. Créanme. Te tocó el corazón. Sí. Más que a mí. Uy, a mí me encanta viajar. Créanme que... Qué bonito él. Que a pesar de cualquier obstáculo, él ha viajado. Te inspira, ¿verdad? Inspira. Una bonita duda. Así que, bueno. Sigamos. Continuemos. La verdad. Miren, aquí hay un montón de... Y hoy con todo... ¡Hola! Nosotras la seguimos. La seguimos. ¡Eh! ¡Eh! Allá hemos andado. Hacen las capotas en Cúm por todos lados. ¡Eso, me encanta! Lo podemos grabar. Perdón. Sí, abre. Ay, bonita está. ¿Verdad? Aquí andamos ahí, tomando aire. ¡Qué bueno! Uy, ahí viene el tren. Nosotros la seguimos. Hace poco la descubrimos. Ay, qué bueno. Como ya adultos lo tocan. Pero me dijeron, mira qué linda. Estás son linda. ¡Ay, linda! Gracias. Por su duración. Ay, gracias de verdad. Estuvo bien bonita su fiesta. Gracias. Y que Dios les siga bendiciendo. Y que sigan haciendo videos sanos. Porque uno de adultos se distrae. Es la única distracción verlo con ustedes. Ay, muchísimas gracias. Tienen que tener bastante ingenio para hacerlo. Sí. Qué linda palabra. Que Dios las bendiga. Ay, amor. Y a toda su familia también las bendiga. Gracias. Cuídense. Adiós. Ay, qué bonito de verdad. Conocer a las personas. A ustedes, amigos que me apoyan. De verdad, eso es lo más lindo. Eso me llena. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todo bien. Bueno. Seguimos. La verdad que por allá veo bastante iluminado. Con todos los poderes. Por allá andan. Hasta la payasita está por allá. Qué barbaridad. Vámonos. Miren, amigos. Qué espectacular. Hay pintacaritas. Me encanta. Hola, hola. Qué bellas. Qué guapas. Uy. Qué bonitas. Miren. Por allá. Wow. Qué iluminado. Por favor. Miren el arbolito. Qué bello. Me encanta. Wow. No ve. Ah, que hay más. Mira, ve mami. Qué barbaridad. Me encanta. Hay unas personas con bicicleta. Amigos, miren qué belleza. Qué espectacular. Miren qué bonito. El arbolito de Navidad. Miren cómo está el ambiente. Miren qué bonito. Cómo han decorado el árbol por allá. Ay, no. Está súper precioso. Me encanta. Qué espectacular. En la quedada del Grinch. Ay, no, Grinch. Amigos, miren. Está Santa también. Miren qué bonito. Me alegra muchísimo. Miren qué hermoso han decorado por acá. Y son las 7 de la noche. Y son las 7 de la noche. Y miren el ambiente acá en el Centro Histórico. Miren este árbol gigante. Qué bonito. La verdad. Está precioso. Y está Minnie. También está el Grinch por allá. Muchas personas tomándose fotos. Está increíble, la verdad. Miren allá esas esferas. Están bien bonitas. Me encantan. No, amigos. La verdad que ustedes tienen que venir acá al Centro Histórico. De verdad. El ambiente navideño está súper lindo. Y la verdad que a ustedes, hermanos lejanos, yo les quería compartir cómo se le están pasando acá. Acá, nuestros compatriotas en esta época navideña. Miren, es que me encanta. Me encanta la verdad. La decoración. Puedes venir con tus familiares, con tus amigos, hasta con tu mascota. Te puedes tomar muchísimas fotos. Ahí está el Grinch. Hay muchos personajes. Entonces, está bonito porque puedes hacer de todo un poquito. Puedes venir a comprarte unas pupusas y disfrutar. Disfrutar de esta época navideña. Y también de la decoración del Centro Histórico. Y lo más chivo es que hay mucha seguridad. Miren el árbol navideño. Qué bonito. Qué lindo. La verdad, está súper precioso. Miren, ahí hay un regalito. Me encanta. Está súper divino. Guau. Y bueno, amigos, aquí ha finalizado el video de este día. No olviden suscribirse, darle like a este video y comentar qué planes tienen para esta Navidad. Que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye. No olviden suscribirse. 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 ¡Gracias!